Manuel Chávez y José Antonio Griñán están condenados por el escándalo de los heres de Andalucía. Chávez está condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación y Griñán a seis años de cárcel y a 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación. El Tribunal Supremo ha ratificado estas condenas pero Pedro Sánchez cuestiona la decisión de los jueces asegurando que pagan justos por pecadores. El gobierno ha construido un relato para asegurar que ni Chávez ni Griñán se quedaron con nada del dinero robado pero eso sí obviando que eran los máximos responsables de esos fondos públicos y que cometieron otros delitos. Todos los dirigentes del gobierno y del partido repiten como autómatas esa misma versión quizá en un intento de ir allanando el terreno a la concesión de un futuro indulto. En caso de que ese indulto llegara a concederse lo cual sería escandaloso vendría a ser la demostración de que mientras los ciudadanos hemos de cumplir las leyes los amigos del gobierno se pueden permitir el gusto de vulnerarlas y quedar impunes por ello. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestros canales de TDT pero ya saben que pueden vernos desde cualquier rincón de España incluso del mundo a través de internet y que para ello cuentan con dos diferentes direcciones el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube distrito.tv y distrito.televisión también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales en Twitter en Facebook en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden para ello utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número si nos envían un mensaje con el texto quiero información les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena y también podemos recordarles que existen diversas maneras de descargarse una serie de aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros por ejemplo para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para sistemas Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi y recordarles que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven cada vez hay más maneras de que puedan acompañarnos todos los días. Para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de los intocables nos acompaña don Pedro Luis Pedrosa. Muy buenas noches. ¿Qué tal Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos también con nosotros Alex Navajas. ¿Qué tal Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal Javier? Buenas noches. Gracias por estar un rato con nosotros. Y Hugo Pereira. ¿Qué tal Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia pero antes recordarles que los profesionales del Natural House se encargan de que todos sus clientes puedan adquirir hábitos alimenticios saludables hasta que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentos personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web www.naturhouse.es. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera que la sentencia que condena a Manuel Chávez y José Antonio Griñán por el escándalo de los seres de Andalucía no es justa. Asegura que están pagando justos por pecadores. El señor Chávez y el señor Griñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. Es más, que ya no solamente no hayan sido condenados ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado ni haberse llevado un céntimo de euro ni por supuesto haber financiado irregularmente a organizaciones políticas. Por tanto, no hubo riquicimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos y lo que sí que hubo fueron dimisiones hace más de un lustro asumiendo sus responsabilidades políticas. Este gobierno, creo, lo he mostrado no solamente de palabras sino con hechos, es un gobierno limpio, es un gobierno que ha sido en fin, implacable contra la corrupción y por eso pues hemos condenado siempre los comportamientos en este caso de quienes se aprovecharon de un mecanismo aprobado por un gobierno, el gobierno andaluz, el Parlamento de Andalucía, que ayudó a cientos de trabajadores y a empresas en momentos de muchísima dificultad y que en todo caso ni Chávez ni Griñán se puede afirmar que hayan, en fin, tenido nada que ver en relación con lo que antes he señalado. Yo creo que en este caso tanto Chávez como Griñán podemos afirmar que se están pagando pues en fin, justos por pecadores. Las palabras de Sánchez ponen en cuestión la imparcialidad de los jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo que consideran probados los hechos por los que se condena a Chávez a nueve años de inhabilización por prevaricación y a seis años de cárcel y quince años de inhabilización a Griñán por prevaricación y malversación. Tanto Sánchez como otros miembros del gobierno y del PSOE insisten en que Chávez y Griñán no se han lucrado personalmente pero obvian que han sido condenados por otros delitos al permitir que se malversaran 680 millones de euros que debían ir destinados a los parados de Andalucía y que fueron a enriquecer a otras personas también condenadas, algunas de las cuales han confesado haber gastado ese dinero en fiestas y en cocaína. El relato que construye el gobierno con estos argumentos pretende generar la imagen de que Chávez y Griñán no han robado por lo que su delito de corrupción debería considerarse menos grave a pesar de que ellos eran los máximos responsables de la Junta de Andalucía en los periodos en los que se produjo la malversación. Es una manera de ir allanando el terreno para cuando llegue el momento de concederles el indulto, algo que demostraría la impunidad de algunos dirigentes políticos a los que no alcanza la acción de la justicia a pesar de ser condenados. Todos los dirigentes del gobierno y del partido cuando son preguntados contestan de manera automática con las mismas palabras, con los mismos argumentos que han decidido esgrimir para justificar los delitos por los que han sido condenados Chávez y Griñán. Ni Griñán ni Chávez, que ellos en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada. Ahora eso sí, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha pretendido poner distancia con respecto al gobierno y ha dicho que el expolio de los seres de Andalucía es un tema muy grave. Lo que opina es que el caso de los seres son muy graves y que además de graves tienen que ver con dinero público de los trabajadores y las trabajadoras andaluces. Y por tanto, cuidado, es muy grave. Bueno, don Alex Navajas, ¿qué le parece el hecho de que hayan construido este relato? Como ellos no se quedaron en el dinero, el delito de corrupción que han cometido parece y es menos grave. Yo es que estoy alucinando porque Pedro Sánchez, lo acabamos de ver en estas imágenes de ayer, si no me equivoco, ha dicho que Chávez y Griñán no tienen nada que ver. Lo ha dicho así. Eran los máximos responsables, eran los presidentes de la Junta en esos momentos. Pero el presidente del gobierno ha dicho que no tienen nada que ver. Es decir, se han dilapidado 680 millones y a mal él dice, casi textualmente, dice unas leyes de la Junta de Andalucía y del Parlamento que ayudaron a centenares de trabajadores y empresas en momentos muy difíciles y tal. Oiga, que hubo 680 millones de euros que no llegaron a esos trabajadores y a esas empresas. Hasta ahora 680 demostrados, parece ser que hay muchos más y sigue habiendo piezas separadas que van siendo juzgadas y aún están pendientes. Y entonces el tipo este, que es un tipo siniestro, además pone cara de buenecito, no ha roto un plato en su vida y de que somos implacables con la corrupción, salvo cuando es de ellos, evidentemente, dice que no tiene nada que ver. Es como si dices, oiga, a usted le han detenido por robar un banco. Ya, ya, pero yo no me salte un stop. No, si nadie le está diciendo que a usted se salte un stop. A usted le están deteniendo, le están acusando de robar un banco. Entonces, efectivamente, bien, Chávez y Griñán no se lucraron. Bien, fenomenal, pues estupendo, mejor. Pero es que permitieron que 680 millones, porque además, la sentencia, no la sentencia como tal, que todavía no la conocemos, sino la nota de prensa de la sentencia, lo que dice es, en la organización de la trama, en la organización de la trama, entonces, al final, se enriquezcan ellos o no, hay 680 millones de euros que se han quitado a parados y a empresas. Y sale el presidente del gobierno diciendo que se ha hecho mucho por cientos de empleados y trabajadores y empresas en momentos muy difíciles y que no tienen nada que ver. O sea, bueno, esto es hacer el ejercicio de siempre. ¿Qué habría ocurrido si esto hubiera ocurrido con un gobierno del Partido Popular y Mariano Rajoy hubiera dicho que, bueno, pues que no tenía nada que ver los que pasaban por ahí, no? Y simplemente para acabar, no olvidemos, vamos a ver, yo estoy de acuerdo que la corrupción hay que perseguirla implacablemente. Dan absolutamente igual las siglas. O sea, persona que caiga en la corrupción, evidentemente, tendrá que responder ante la justicia. Me da absolutamente igual del partido que sea, o el cargo que tenga, o lo que sea. Pero no olvidemos, por ejemplo, que el caso de los ERE es más de 20 veces el caso Bárcenas. Entonces, si hicieron tanto a Spaviento por el caso Bárcenas, que insisto, el que tenga que caer con el caso Bárcenas, que caiga. ¿Y a cuánto condenaron a Bárcenas? ¿A cuánto? A 20 o 30 años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a cuánto han condenado a Chávez de cárcel, a Griñán, a seis? A seis y al otro a tres. Solo a inhabilitación. A inhabilitación. Y entonces, dices, oiga, que estamos hablando de que el dinero que ha desaparecido en Andalucía, que se han gastado en cocaína y en prostitutas, es más de 20 veces el caso Bárcenas. Hugo. Bueno, por continuar un poco con lo que está diciendo Alex, el Partido Popular efectivamente tuvo casos de corrupción antaño, el caso Bárcenas, Gürtel, etcétera. Pero, desde luego, a diferencia de lo que está ocurriendo en estos momentos, el Partido Popular fue el primero uno que echó a toda esta gente. O sea, no queda absolutamente nadie, por supuesto, de los que han delinquido, tampoco de su entorno, son los primeros que han criticado eso. O sea, se pusieron en contra de la corrupción de su propio partido, lo han dicho públicamente, frente a un PSOE que está tratando de justificar la corrupción. O sea, es que es una tática barbaridad. Pero aquí no solamente es eso lo malo, sino que hay cuatro barbaridades. La primera es que estamos ante el mayor caso de corrupción de España y de Europa. O sea, 680 millones de euros malversados, de prevaricación y de muchas locuras más que han perpetrado bien. El mayor caso de corrupción, seguro... Bueno, el de Puyol anda por ahí también, ¿eh? Sí, no, no, pero el mayor caso de corrupción... Como entramado político este es mayor, pero en cantidad probablemente los Puyol, a lo mejor estaríamos hablando de unos 3.000 millones de euros, a lo mejor, en espera de que quede demostrado. En bolsas de basura... Pero aquí podemos estar hablando, al margen de estos 680 ya demostrados, a lo mejor en 2.000 y pico, jugando cursos de formación y todo eso, pero eso no está demostrado todavía. Porque hay muchas piezas, digamos, a 10 estes. Y en cuanto a cantidad, creo que el caso Gil también es dinerariamente superior a estos. Pero en cuanto a entramado como estructura delictiva organizada para delinquir, la de los seres es la más grande de todos. Por supuesto. Segundo, están poniendo una vez más en jaque o en cuestión la justicia. Esto recuerden que lo había hecho ya Ione Belarra cuando fue el tema de Alberto Rodríguez, el diputado de Partido de Policías. Pues había dicho, ni más ni menos, vía tuit, escrito en la cuenta oficial de Ione Belarra, el juez es un prevaricador. O sea, esto es lo que han dicho. Por segunda no, por igual, por cuarta, quinta, vigésima, primera vez, han puesto en cuestionamiento, en cuestión, a nuestros jueces, a nuestra justicia. Lo cual, que un gobierno, o sea, que un presidente del gobierno, que un partido que está en el gobierno ponga en cuestión a jueces, ponga en cuestión una sentencia, vamos, pues que ya está en firme, adelantada, pero en firme, o sea, eso es gravísimo. O sea, es gravísimo. Tercero, hemos conocido, de hecho lo publicó el admirado Carlos Cuesta, en Libertad Digital, publicó que María Jesús Montero, en su momento era consejera de Hacienda con Susana Díaz, pues no reclamó que se devolvieran la devolución de esos 680 millones de euros. Y por cierto, Pedro Sánchez lo sabía, estaba al corriente de que no se iban a reclamar y estaba de acuerdo con que no se reclamasen esos 680 millones de euros. Tercera cuestión gravísima, y cuarta y última, el tema de los indultos. Yo aquí voy a comentar lo que comenta el propio Código Ético del PSOE. Artículo 8, Código Ético del PSOE, actuación política sobre indultos. Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción. Artículo 8.1 del Código Ético del PSOE. Bueno, como el de Podemos. Como el de Podemos. El Código Ético también. Como el de Podemos. O sea, esto es sencillamente alucinante. Pero los españoles, como siempre digo, hemos ya pasado de esa minoría de edad, como diría Emanuel Kant, ya somos mayores de edad, no somos tontos, y ya nos hemos dado cuenta que esto es una panda de mentirosos, una panda de jetas, y una panda, al final, que quieren ir en contra de lo que ellos mismos dicen, de lo que dice su propio Código Ético. Con lo cual, esto no se sostiene por ninguna de las formas. Don Pedro Luis. Bueno, lo primero, que hablar de un Código Ético, de un partido socialista, es un oxímoron, ¿no? O sea, eso es como hablar de un judío musulmán, o de un musulmán en el Muro de las Lamentaciones, o alguna cuestión así. Pero de las cuatro barbaridades que ha dicho Hugo, de las cuales yo tenía una, que es que no olvidemos que una ministra de este gobierno era, y en imágenes de apoyo que ponen en los medios durante estos días que han estado hablando del caso, quien aparece constantemente detrás de Chávez o de Griñán o de esto, es la señora Montero, la ministra esta, que era la secretaria, que están buscando un indulto. ¿Qué sabrán estos señores de esta ministra o del otro entramado o de quién más está involucrado en estas cosas? Porque 680 millones de euros dan para mucho más que para putas mariscadas y cocaína. Ahí tiene usted la fotografía, señor Pedro, rodeada con un círculo, vemos a María Jesús Montero, consejera. ¿Qué es ministra? ¿De qué cartera en este gobierno? En los gobiernos de Andalucía estuvo en tres consejerías. Primero en la de sanidad, después en la de salud y bienestar público y en tercer lugar en la de hacienda y administración local. En la de hacienda, sin duda, tendría mayores responsabilidades. Pero luego ahí le vemos rodeada de todos sus compañeros de la época y de todos los imputados. Ahí vemos perfectamente a Manuel Chávez, a Griñán, a Zarrías, a Francisco Vallejo, a Antonio Fernández. Están todos junto a Juan Espadas, el que ha sido candidato del PSOE a la Junta de Andalucía y ahí está ella, como ven, rodeada por el circulito. Cuando después fue consejera en el gobierno de Susana Díaz, efectivamente rechazó la posibilidad de reclamar la devolución del dinero robado. Cosa curiosa, desde una administración en la que te han robado el dinero o te lo han malversado, puedes reclamar a la justicia que devuelvan el dinero los responsables. Pero aquí de esas cuatro barbaridades que tú dices, hay una barbaridad aún peor. Y es que aquí no pasa nada. El líder de la oposición ha dicho yo no voy a juzgar a todo un partido honorable, válgame Dios, o sea, por una cuestión que... No, no, no. Pero eso es lógico. Es decir, aquí quien delinque a un partido político, o sea, es que si no, entonces nos tenemos que creer que el PP es una organización criminal, como decía la izquierda, ¿no? Y en el PP hubo corruptos, se llama Párcenas, se llaman muchos corruptos que tuvo el PP. O sea, desde luego en el PSOE también... Bueno, la justicia, sí, sí. También obligar al líder de la oposición a decir que el PSOE es corrupto, no. Pero el PSOE hay personas que son corruptas. El PP, al cual yo le deseo muy buen viento y buena mar en los próximos años y que logren constituir los votos suficientes para desplazar a estos tarambanas del poder, ¿verdad? No, no, es que lo digo, el PP se ha terminado convirtiendo en el escupidero del PSOE. ¿Por qué? Porque recordemos que la moción de censura contra Mariano Rajoy fue montada sobre un caso que acabas de decir que es 20 veces menor que el que acabamos de... que el que estamos tratando. Entonces aquí no pasa nada. Y esto lo único que reafirma es que soy el PSOE y se los restriego en la cara y hago lo que me sale de donde me salga. Porque aquí la señora... ¿cómo se llamaba? La exministra esta, María Dolores Delgado, se le circulan unos audios donde le dice a Villarejo Recuérdate que todos somos parte del engranaje. Y aquí no pasa nada. Aquí hay dos sentencias de inconstitucionalidad, de acciones ejecutadas por este gobierno contra las libertades individuales y los derechos de los españoles y aquí nadie dimite, aquí nadie hace nada. Y tenemos una oposición que no reacciona, que no es capaz de aglutinar, que no es capaz de... por una circunstancia 20 veces peor. Mira, Pedro Sánchez tendría que estar ya con esta... ¿Te acuerdas aquella película de Jim Carrey de una cadena de eventos desafortunados, no? Con esta cadena de escándalos escandalosos, uno más que el otro. ¿Y qué debería hacer entonces según tu punto de vista, Fijo, como líder de la oposición? Es decir, ¿qué debería hacer? ¿Movilizar? Pero vamos a ver, ¿en qué le conviene? Este país con esto. ¿En qué le conviene? Pero vamos a hablar claro, al PP ahora no le conviene, por mucho que sea 20 veces menor, es decir, como se lió la que se lió en su momento, no le conviene que ahora el PSOE le echen cara si Bárcenas, si Gürtel, que si lo otro, que eso no sé qué. Entonces, en términos de marketing político, para así decirlo, pues al Partido Popular, aunque sea 20 veces menor el caso, no le compensa. Y esto es lo que subyace en la base de no quererse meter en todo este tema. No, aquí el tema está en la capacidad que tiene la izquierda para convertir el mensaje en una referencia dominante, cosa que la derecha históricamente ha demostrado su incapacidad. La agitación y la propaganda es potestad de la izquierda y lo hacen. Y todos sabemos que ha habido casos, efectivamente, mucho menores, pero que han tenido un efecto mediático mucho mayor, que casos mucho más grandes de los que se habla un día y luego parece que desaparece. Pero por ese motivo, don Javier, es decir, como la izquierda es completamente de acuerdo, tiene más capacidad de movilizar, de aparecer en medios, de dar titulares y por múltiples circunstancias, claro, no le compensa, insisto, al Partido Popular, que le vuelvan a sacar el melón de Bárcenas, de Gürtel, etc. Quizá deberían dejarse de complejos y afrontar las cosas y tener capacidad de explicar. Hugo, yo le decía a un amigo hace poco, estamos muy mal, refiriéndome a España, y me decía, como si tu país estuviese mejor, pero es que no se trata de que mi país esté mejor o peor, es que sin darnos cuenta, porque yo vivo aquí y no tengo más para dónde ir, sin darnos cuenta, estamos igual. Y las cosas van pasando y las vamos asumiendo. Yo recuerdo esta época de España, en el año 2000, 2001, cuando Orlando Urdaneta tenía un programa en la noche, en Globovisión, antes de que Globovisión fuese la noche, y entonces se comentaban estas cosas, pero el comentario cotidiano de estos escándalos, lo que terminan es normalizando ante la opinión pública que estos escándalos ocurran. Entonces, cuando te vienes a dar cuenta, ya no hay capacidad de reacción. Y tú has dado en el clavo, porque tú me acabas de decir que el PP, desde el punto de vista de marketing político, es decir, estamos inmersos en una cuestión netamente electoralista, que poco conviene a los intereses. Porque si tú me vas a decir que lo electoral lo va a resolver, en un país que las instituciones están siendo secuestradas, donde creo que acaba de salir la orden del Ejecutivo para modificar el Tribunal Constitucional, porque el tema es que estos regímenes, si el Constitucional no me funciona, no es que yo adapto, no es que adaptan su conducta, sino que cambio el Constitucional para que me avalen todas las tropelías. Entonces, Hugo, lo que trato de decir es que la situación es grave y que no hay capacidad de reacción. En eso estamos los dos de acuerdo completamente, pero yo creo que lo que le beneficiaría a España y lo que es lo positivo para España es que se cambie el Gobierno. O sea, si todos los males proceden del Gobierno, lo más importante es que se cambie el Gobierno. Bien, estamos evidentemente en un momento electoralista, y la campaña electoral la comenzó, desde luego, Pedro Sánchez, el Gobierno, en ese dato de su Estado-Nación, con esas medidas populistas que no van a funcionar. Es decir, desde ese momento ya inició la campaña electoral. El PP también está en campaña electoral, por supuesto. El PSOE también lo está el Partido Popular. Y, vamos, lo que tiene ahora que hacer frente Feijo es que en este año, en este año y medio, o lo que sea para las próximas elecciones, pues no meterse en berenjenales las cosas como son. Bueno, de momento las encuestas le acompañan. Pero, don Alex, quizá entendemos por qué tenía tanta prisa Pedro Sánchez por renovar justamente el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque ahora Griñán tiene opción de presentar recursos de amparo ante el Constitucional y a lo mejor pedir la no ejecución de la sentencia inmediata, es decir, el no ingreso en prisión, cosa que iría en contra de la doctrina habitual, puesto que son más de cinco años de condena. En los casos esos siempre se decreta ingreso inmediato en prisión. Pero, bueno, de momento, como la sentencia no se va a publicar hasta septiembre, tiene tiempo, puede pasar las vacaciones de verano tranquilo. En septiembre, cuando se publique, irá a este recurso de amparo. Y a lo mejor hay ese interés de tener jueces de los que llaman progresistas. Pero ahí, fíjate, lo que tú dices que es verdad, del tema de las tradiciones del Constitucional, de que los cinco años, etc., etc., en el caso de Griñán son seis. Pero es que esto le da igual la tradición y le da absolutamente igual todo, ¿no? O sea, lo hemos visto con el caso del indulto que le han dado a esta mujer por secuestrar a su hijo ilegalmente. Llega al gobierno y dice, ya, pero eso distorsiona nuestro discurso de que el hombre siempre es el malo y la mujer es la buena, con lo cual, indulto. Oiga, pero es que es una condenada. Así es. Es una delincuente. Pero da igual, indulto. Los separatistas de Cataluña metidos en la cárcel, etc., etc., pues también, a la calle, no pasa absolutamente nada. O sea, a esta gente le da absolutamente todo igual. Y es que nos tenemos que dar cuenta de que estamos hablando de gente que no tiene el más mínimo complejo. Hablamos ahora de los complejos. Y, lamentablemente, hay, ya lo sabemos, desde hace muchos años, un centro derecha muy anclado en los complejos. Yo sí que creo que, efectivamente, a mí es que, en fin, no es el tema, pero a mí es que este Facebook me parece un bluff más del Partido Popular. Y, además, hoy cuando ha salido en el Senado hablando de todos los desmanes que ha hecho este gobierno el último año, yo digo, sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el análisis. En octubre el gobierno hizo esto, y pactó con Bildu, y pactó con Esquerra, y luego hizo no sé qué, y luego no sé cuál. Fenomenal, muy bien, señor Fijó. Si el día de mañana usted llega al gobierno, ¿usted qué va a hacer? Porque yo coincido en el análisis. Pero seguramente la solución que usted proponga sea distinta de la que yo propondría o de la que yo esperaría. ¿Va a ilegalizar usted a los partidos separatistas? ¿Va a hacer usted algo por devolver el tema de la Constitución ni de un ambiente sano y normal en Cataluña? ¿Va a tener usted mano firme para, si hay que aplicar el 155, de verdad, no ese de Ventilijilla, Rajoy, aplicarlo, si fuera necesario? ¿Va usted a recortar subvenciones a chiringuitos varios? Pues, insisto, el análisis... Habrá que verlo, de momento hay que otorgarle el beneficio de la duda, ¿está claro? Yo ya es que salí muy escaldado con Rajoy. Todos recordamos lo de Rajoy, que generó unas expectativas enormes que luego no se cumplieron. Y me temo que Fijó es más de lo mismo. De ahí que se produjera todo un movimiento político en España con el nacimiento de un nuevo partido, que fue Vox, justamente a raíz de eso. Sí, pero es que Fijó ya ha dicho que ellos no se van a meter en temas de ideologías, identitarios, etc. Bueno, de momento sí ha dicho que piensa derogar la ley de memoria histórica y alguna cosa más ha anunciado. Y yo creo que el señor Fijó es... Lo dijo Rajoy también. El señor Fijó es pragmático, es pragmático. Creo que debe ser suficientemente inteligente como para haber analizado qué pecados cometió Rajoy que le han costado justamente al centro derecha español un largo paso del desierto. Fijó, y esto yo creo que no descubre el Mediterráneo, es una persona más, pues decirlo, más política que Rajoy. Rajoy era dejarlo todo pasar, que transcurra el tiempo. Yo entiendo que él se querrá ocupar de la economía, pero sin olvidar la batalla ideológica en la que ha habido carencia. Pero es lo que siempre digo. Si nos fijamos en lo que ha hecho en Galicia, que ha sido imponer, o ha sido una de las comunidades autónomas con mayores restricciones con el tema del coronavirus, imponer el gallego más que ninguna otra comunidad autónoma. Eso, Alex, de verdad, soy gallego, y mira, en todos mis años de educación, o sea, secundaria, bachillerato, universidad, estudié ciencia política, es decir, la carrera más politizada de todas las que hay. Y yo, en ciencia política, en ninguna clase, en ninguna presentación, hablé en gallego, porque yo viví, en mi familia no sabrá en gallego, viví en la zona sur, cerca de Vigo no sabrá en gallego, y yo, en mi vida, hablé gallego, en los cuatro años de universidad política en Galicia. Hugo, la plataforma Hablamos Español... Para que vea que no hay un problema. Hugo, la plataforma Hablamos Español dice, la plataforma Hablamos Español lo que dice es que el mayor número de denuncias, porque esta plataforma lo que hace es sencillamente es un observatorio para ver dónde hay más denuncias, dónde no se permite el español, dónde está arrinconado, etc. Dice, por supuesto, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Islas Baleares. Y esto lo dijo la presidenta hace seis meses, que estuve yo con ella, me dijo, actualmente donde hay más denuncias de marginación del castellano es en Galicia. Si tú, en tu caso, no lo has sufrido, fenomenal. Pero casualmente, esta plataforma dice que donde reciben más denuncias es en Galicia. No hay un problema con el idioma en Galicia. O sea, no te discuto que en Cataluña, que tal, haya un problema. Bien, en Galicia no lo hay. Pero cómo que no hay un problema... En Galicia no hay un problema con el idioma. O sea, la gente, las personas hablan español, no te ven raro por la calle si hablas español. En Barcelona también te hablan castellano. Yo cuando voy a Galicia hablo gallego cuando tengo que hablarlo. La administración, ¿se te exige el gallego para acceder a un largo público? No es el caso de Cataluña. Pero, Álex, Álex, es que no... Y eso es por finjo, no por... Yo, en el tiempo que llevo acá, he ido tres veces para Galicia, porque soy gallego también. Pero, y en efecto, hablo español en la calle, no hay problema, pero viendo cómo funciona España y cómo ha funcionado en otros, no me sorprendería porque recordemos que en esa última legislatura de Rajoy, de perdón, de Feijóo, donde se carga a Podemos, pero ¿quién crece en la Junta de Galicia? El BNG, Partido Nacionalista Gallego, ¿verdad? El Bloque Nacionalista Gallego. Entonces, no extrañaría, en función, reitero, de las evidencias acumuladas en otras comunidades autónomas, ver que ese fenómeno que describe, hablamos español, con quien tú te reuniste, se está incrementando en función de, bueno, como nosotros te dejamos gobernar, pues entonces danos nuestro chollito también, ¿para qué? Es decir, Feijóo gobierna con mayoría absoluta. El BNG actualmente no le hace sombra a Alberto Nui en Feijóo, bueno, no le hacía sombra, ahora Alberto Nui en Feijóo está a nivel nacional. Bien, se verán las próximas elecciones con Alfonso Rueda como candidato del PP, que ahí sí que puede haber un tanto un descalabro del PP de Galicia, las cosas como son, pero hasta ahora el BNG, por buenos resultados que obtuviera como segunda fuerza política que es en Galicia, no le hace sombra a Feijóo. O sea, Feijóo tiene banda libre, banda ancha y no tiene que hacer ningún tipo de transferencia al BNG. Eso, para empezar, segundo, hay mucha gente que es nacionalista, pero nacionalista de derecha, o sea, el nacionalismo es tanto una corriente de gente de derechas como de gente de izquierdas. Bien, hay mucha gente que es nacionalista y que vota a Feijóo, conforme también hay mucha gente que es centralista, que es centralista y vota a Feijóo también. Es decir, Feijóo es capaz incluso de aglutinar, y eso es un poco lo que también se le busca a nivel nacional, es capaz de aglutinar incluso hasta personas que son nacionalistas. Pero Hugo, pero fíjate una cosa, yo quiero que se me entienda bien. Lo que estoy diciendo, evidentemente, no es, para dejarlo claro, no es en absoluto un alegato contra el gallego, igual que no lo es contra el catalán, contra el vasco, en absoluto, al contrario. O sea, yo soy un firme defensor de que en las regiones donde se hable algún tipo de lengua, se hable, por supuesto, con absoluta libertad. Lo digo claro para que no parezca que es o esto o esto, no, no. Si es que todo el mundo podría hablar perfectamente con libertad el gallego y el castellano, el catalán, el vasco. Esa es la riqueza que tenemos en España, pero lo que sí digo es que, según la plataforma Hablamos Español, por ejemplo, especialmente en la administración pública gallega, es donde, según ellos, insisto, se cometen más tropelías marginando el castellano. Y eso es lo que ni yo, ni ninguna persona, ni un español, con sentido común, podemos tolerar. No porque queramos que se margine el gallego, ni muchísimo menos. Si a mí, insisto, me parece fantástico el gallego, el catalán, el vasco, me parece estupendo, pero que en ningún caso se margine ni el gallego ni el español. Si estoy de acuerdo contigo, Álex, yo no tengo ningún tipo de ánimo defender a Feijó, ni defender a ningún político, porque yo no me dedico a defender a nadie. Pero, desde luego, hay una gran diferencia entre lo que ocurre en el País Vasco, lo que ocurre en Cataluña y lo que ocurre en Galicia. En Galicia el idioma no es un arma política. En Cataluña sí que es un arma política. ¿Depende para quién? En Cataluña el catalán sí que es un arma política. Si no hablas catalán, no eres catalán del todo. Mira lo que le ocurre a Gabriel Rufián, que cada vez que habla catalán no es capaz, le sale mal catalán. Es que lo habla mal el catalán. Lo habla muy mal, lo habla muy mal el catalán. Pues fíjate hasta lo que le ocurre a Gabriel Rufián. O sea, Feijó, y yo que soy gallego, igual que yo también, por cierto, Feijón no es que hable un gallego perfecto. Feijón en su intimidad habla español. Más que claro, conforme yo también hablo español. Entonces, el idioma de Feijón no es perfecto. Pero Feijón no va por la calle. Oye, anti-gallego o charnego. No, no se lo dicen. O sea, entonces, el gallego en Galicia no es un arma política. O sea, entonces, quizás no queramos convertir en arma política lo que no es un arma política y lo que no es un problema en Galicia. No, no, pero el problema es que algunos, efectivamente, insisto, ya lo hemos visto en Cataluña y en el País Vasco. El problema es que algunos quieren utilizar una muestra de riqueza cultural, porque eso es un idioma, una muestra de riqueza cultural, como un arma arrojadiza. Como lamentablemente lo hemos visto en Cataluña, en el País Vasco, lo estamos viendo en la Comunidad Valenciana, lo estamos viendo en las Islas Baleares. Y lo estamos viendo, en cierto modo, en Galicia. Es que no es comparable, hombre, pues no es comparable ahora. Pero no olvidemos cómo estaba Cataluña hace unos años. Vamos a ver, no olvidemos que en los años 70 y principios de los 80, catalanes, por ejemplo, que quisieran la independencia, o sea, era una cosa absolutamente residual. Hablamos del 5, 6, 7 por ciento. ¿Y en Galicia cuántos hay? Ninguno. No, no. O sea, que ni el Venegá. Ni el Venegá prácticamente reclama la independencia. O sea, son nacionalistas, pero separatistas, el Venegá debe haber un 20 por ciento. Un 20 por ciento de separatistas en el Venegá. O sea, es que ni el Venegá, o sea, en Galicia es que no hay ese problema, es que ni el Venegá es separatista. En Cataluña no lo había. Ni el Venegá es separatista. En Cataluña no lo había, ahora sí. Si el conductor me permite, yo quisiera recordar, porque está muy bueno lo de que va a ser Feijóo y todo lo demás, pero yo quisiera recordar a la audiencia que este bloque comenzamos hablando de esos dos individuos que están detrás de Hugo. Ve justamente lo que yo decía. Tenemos una capacidad enorme en los medios de comunicación que cada vez que se habla de corrupción del Partido Socialista, acabamos hablando de problemas en la derecha. En cambio, si hubiéramos empezado hablando de Gürtel, seguiríamos hablando de Gürtel y de Gürtel y de Gürtel y de Bárcenas. En cambio, hemos empezado hablando del mayor escándalo de corrupción de la democracia, que es el de los seres de Andalucía, y acabamos hablando de que si Feijóo no lo va a hacer bien porque no lo hizo bien Rajoy. Volvamos a Andalucía. Se dan ustedes cuenta qué capacidad tenemos todos de seguir esa senda de la izquierda que consigue que la referencia dominante sea siempre esa. Pero la bancada de la izquierda le encanta Feijóo. Te recuerdo que en la pantalla está en la bancada de la derecha. La bancada de la izquierda también se va con Feijóo. Pues efectivamente, le agradezco que haga esta observación porque era la punta al que me venía a referir. Lo que pasa, Javier, es que las cosas por evidente pasan desapercibidas. Estos tíos, además yo diré algo, yo fui comandante en mi época, fui comandante de un barco, y entonces un buque de la armada, y entonces en un buque resulta que el jefe de máquinas puede haberse olvidado de hacer el cambio de aceite a los motores y se quema el motor. Entonces, el jefe de máquinas es el culpable, pero el responsable de absolutamente todo lo que ocurre en el barco es el comandante. Entonces, si estos señores eran presidentes de la Junta de Andalucía, no pueden fingir demencia, ni que yo no estaba por ahí. No, estos señores son responsables, así Pedro Sánchez se rasgue las vestiduras y diga que no, que ellos no se enriquecieron. Pues si no se enriquecieron, alguien se enriqueció. Y si ellos dicen que no se enriquecieron, pues entonces la investigación tiene que continuar hasta que se sepa a dónde fue a parar cada uno de sus ejemplos. La pregunta es por qué lo toleraron, por qué lo toleraron. La sentencia dice que al menos Griñán estaba al corriente de lo que ocurrió, de ahí también la acusación de malversación. Luego estaba, no olvidemos, esa cita que a mí me parece, bueno, es una cosa absolutamente berlanguiana, lo de que había tanto dinero que podían asar una vaca. Uno de los condenados, la madre de uno de los condenados, dijo, tiene tanto dinero como pasar una vaca. Pasar una vaca con los billetes. Efectivamente, en el registro de la casa empezaron a encontrar bolsas de plástico llenas de billetes de 500 euros. O sea, es que estamos hablando de una cosa... Hubo otro que mandaba al chofer a comprar cocaína. Claro, o sea, estamos hablando de un caso, de una... Encima, sordido. Un tema sordido, cutre, de motel de carretera barato, y sale el presidente del gobierno con esa especie de... Para decir que son honorables y que los gustan. Y el anterior presidente del gobierno hace unos meses diciendo, orgullo de Chávez, y... Toma orgullo. Zapatero, orgullo de Chávez, orgullo de... Pero es que esa es la otra parte del problema. Déjame terminar con esto. La otra parte del problema... Bueno, termine, termine. Después no hay ningún tipo de persecución judicial, ni se le busca, ni nada. Y andan a sus anchas diciendo, orgullo, orgullo, orgullo. Y tú, currito del PSOE, ¿verdad? Que no llegas a fin de mes ahorita. Acuérdate quiénes te dejaron en la cuneta y no están haciendo absolutamente nada por ti. Cuando llegue la hora de votar, se tendrán que acolar. Bueno, don Alex Navajas, le agradecemos que nos haya acompañado en esta primera parte del programa. Gracias, encantado. Nos interesaba mucho su análisis. Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de incendios. Este se ha convertido ya en el verano más trágico de la última década respecto al número de incendios que se han declarado en grandes cantidades de zonas de España. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Antes de seguir con otros asuntos, permítanme que por un momento les hable del Hotel Las Dunas, un lugar mágico enclavado en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Este verano es ya el peor de toda la década en cuanto a grandes incendios forestales en España que han llegado a arrasar hasta 60.000 hectáreas de terreno. Las altas temperaturas, junto a la falta de limpieza de los bosques y la acción de los pirómanos, ha complicado mucho las cosas, pero el presidente del gobierno no desaprovecha la oportunidad de hacer política y ha culpado de los fuegos al cambio climático. Quisiera trasladar una evidencia y es que el cambio climático mata. Mata personas, como hemos visto. Mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad. Tenemos comunicación con Manuel Fuentes Lamas, él es experto en fauna ibérica. Don Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué le parece que el presidente del gobierno le eche la culpa de los incendios al cambio climático? Simplemente una excusa más. O sea, esto es una salida de pata de banco, como otra cualquiera, de nuestro presidente, que evidentemente lo del cambio climático es, repito, una pura y llana excusa. ¿Hasta qué punto deberían asumir su responsabilidad esos movimientos neoecologistas que se oponen a que se limpien los bosques, argumentando de que hay que conservar el sustrato natural que tienen? Pues mira, ese es realmente el verdadero caballo de batalla que hay con los incendios. O sea, el tema del déficit tan enorme que hay del mantenimiento de los montes, y ese es el principal problema que genera la inmensa mayoría de los incendios. Todos estamos de acuerdo en que hay muchos incendios que son provocados, eso está clarísimo. Pero es que el problema es el estado de los montes. Si tenemos una ganadería, estamos hablando de ovejas, de cabras, de caballos, de vacas, que no las dejan pastorear en donde siempre han pastoreado. Si tenemos además esa ganadería que está tremendamente mal vista por el tema ya tan manido y tan visto del come menos carne, bebe menos leche, si a todo eso añadimos un problema a mayores generado artificialmente, como es unas repoblaciones forestales que se hacen muchas veces, no digo siempre, pero sí muchas veces sin ton ni son. Y lo que es más importante, el mantenimiento de esas masas boscosas, que es realmente el problema. Es decir, no se trata solamente de plantar árboles y plantar árboles, sino después cómo los mantenemos. Esos árboles generan una serie de maleza que hay que desbrozarla, hay que podar los árboles, hay que hacer clareos y hay que hacer un mantenimiento de esas masas forestales. Y ahí está, para mí, uno de los grandes pilares del problema de los incendios forestales. Nada que ver, por supuesto, con el cambio climático ni bobadas de estas. ¿Por qué esa legislación tan invasiva con respecto a lo que pueden hacer los ciudadanos o no en los bosques? Por ejemplo, usted lo ha mencionado, no dejan pastorear los rebaños cuando bien es sabido, la gente del campo lo sabe, que el mejor modo de mantener un bosque limpio es justamente permitir que el ganado transite por ahí, puesto que le va dando esa naturalidad. Está prohibido, tengo entendido, en muchos lugares hasta recoger piñas del suelo en un bosque, en una zona de pinos, cuando todo el mundo sabe, si sabe encender una chimenea, que las piñas han sido el mejor combustible, no para ese tipo de fuegos. ¿Por qué ese intervencionismo tan claro? Pues mira, te voy a dar un detalle. Efectivamente, y por desgracia, tiene razón que está prohibido hasta recoger piñas del monte, lo cual no hay por dónde cogerlo. Pero mira, tenemos un ministerio, que es el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, y hay un Consejo Asesor de Medio Ambiente, que depende de este ministerio, que cuando, no sé si la gente lo sabe, pero la conformación de este consejo dice mucho. Hay cinco ONGs que tienen voz y voto en este consejo, concretamente Adena, la Sociedad Española de Ornitología, Greenpeace España, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. Esos son cinco, pero es que después tenemos otros dos, que son las principales organizaciones sindicales, concretamente Comisiones Obreras y UGT. Y luego tenemos otras dos, que son las principales organizaciones empresariales, concretamente CO y Cepime. Esos suman nueve votos. En el otro lado tenemos a tres organizaciones agrarias, una es Asaja, otra es UPA y otra es COA. Y un voto más de las cofraderías de pescadores. Si te das cuenta, aquí, en este Consejo Asesor, ¿qué es lo que prima? Lo de siempre, los animalistas. Y yo me pregunto, ¿quién ha apagado los fuegos? ¿Los cazadores? ¿Los agricultores? ¿Los animalistas? ¿Los ecologistas de salón? Y a mí me gusta hacer mucho hincapié porque en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir hay como muchas dicotomías, muchos enfrentamientos dos a dos. Es decir, gente que vive en el campo, gente que vive en la ciudad, gente vegana, gente que come carne. Y yo creo que es hora de ir cambiando ese chip, de ir enfrentando a las personas. Y yo creo que aquí lo que hay es muchas veces un gran desconocimiento del tema que se trata y aprovechando ese desconocimiento de personas que a lo mejor no están en contacto directo a diario con el campo, no saben realmente cómo funciona el campo, no saben realmente qué es un animal salvaje, no saben realmente qué es la naturaleza y con la mejor intención del mundo están adoptando posiciones que no son las correctas. Pero fíjate que me gustaría hacer hincapié en el desconocimiento del tema, sin entrar a más. No sé si se me ha entendido la idea. Perfectamente, pero señor Fuentes, ¿por qué la izquierda ha enarbolado la bandera de este nuevo ecologismo? Porque si realmente fuera un naturalismo entendido, pues como decía usted al hablar del Consejo Asesor, COAG, ASAJA, una serie de organizaciones sagrarias, cofradía de pescadores, gente que sí sabe de la naturaleza y que puedan dar su opinión, de acuerdo. Pero es que este nuevo ecologismo no es así y no obedece a cuestiones científicas o de auténtico conocimiento del campo. ¿Por qué la izquierda ha querido abrazar esta bandera de este ecologismo que no responde a una realidad? Bueno, sinceramente yo es que creo que he abrazado esta bandera porque es que a las otras se le han caído. O sea, el tema este del obrero, del proletario explotado por el empresario y todas estas cosas hoy en día, pues la verdad es que no tienen demasiado sentido. Entonces necesitan, bajo mi punto de vista, unos ideales para seguir una nueva religión y ahora tenemos la religión del animalismo, la religión de la ecología radical sin ningún sentido. Y mira, me atrevería a decirte, ya que me has preguntado, me atrevería a decirte, aunque no tenga aparentemente, no tenga nada que ver con el tema de los incendios, hay un trasfondo que es el mismo, que son las muchas, no digo todas, pero sí muchas de las asociaciones ecologistas animalistas con el tema de los animales. No sé si sabéis que ahí hay un proyecto, un anteproyecto de ley de bienestar animal que bajo mi punto de vista es una auténtica aberración y que está auspiciado por la izquierda, por Podemos y por el PSOE, que no tiene ningún sentido que lo que intenta es arrinconar el mundo de la caza, arrinconar el mundo de la cría en cautividad de animales y dice, si todo esto que tiene que ver con los incendios, está todo íntimamente relacionado, el mundo de la caza, el mundo de la ganadería, el mundo del medio rural, e insisto una vez más, no es hablar bajo ningún concepto mal del mundo urbano y de las personas que viven en una ciudad. Las personas que viven en una ciudad tienen el mismo derecho que las personas que viven en el campo, o sea, eso es una bobada, pero yo insisto en el desconocimiento que hay por parte de bastantes personas que no están en contacto directo con el medio rural que se creen unas milongas que le están lanzando con malicia desde determinados estamentos, principalmente desde la izquierda. Bueno, la ley de bienestar animal, usted habla, hemos tenido ocasión de abordarla aquí, espero que tengamos ocasión de volver a tocar, ya le llamaremos para tal ocasión, pero es una auténtica barbaridad eso de pretender humanizar a los animales, eso de considerar a los animales de trabajo como con derechos sindicales, en fin, es una auténtica barbaridad, eso de no permitir la cría doméstica, eso de que solamente los criadores pueden hacerlo, ya me dirá usted que van a hacer muchas familias en el campo que tienen camadas de perros, en fin, es absolutamente una barbaridad. Don Manuel Fuentes Lamas, experto en fauna ibérica, muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Efectivamente, mira, si me permites nada, tres segundos, son tres segundos, decirte que hay ciertas posibilidades por lo que se está moviendo, que aprovechando el periodo estival, como han hecho en otras ocasiones, parece ser que están intentando avanzar en el anteproyecto de ley de bienestar animal, que es una verdadera, sería una catástrofe para el mundo rural en general y para el mundo de la cría de animales en particular. Y cuando tú estés dispuesto, podemos hablar, y cuando lo veas conveniente, podemos hablar de esta ley de bienestar, de este anteproyecto de ley de bienestar animal, porque me consta que están intentando darle un empujón justamente ahora, en agosto, que faltan unos días para agosto, están intentando darle un empujón aprovechando el periodo estival, que ya lo han hecho en muchas ocasiones. Y sería muy interesante, muy interesante, dejarle a la gente muy clarito lo que significa, por desgracia, este anteproyecto de ley de bienestar animal. Tendremos ocasión de hablar de ello. Don Manuel Fuentes Lamas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Don Pedro Luis. Bueno, la semana pasada, tangencialmente, pasamos por acá, y entonces, coincidía con Hugo, y Hugo decía, bueno, es que el error de la derecha es negarlo todo. Y no se trata de negarlo todo, sino que tú no puedes hacerte parte de un relato que básicamente es una mentira. Yo no soy especialista en temas climáticos, ¿verdad? Creo que aquí ninguno lo es. Pero hasta donde tengo entendido el cambio climático consiste en 1,5 grados en los últimos 150 años. 150 años. ¿Ok? En un planeta que ha vivido glaciaciones, que ha vivido periodos más altos, más bajos. Entonces, el relato pierde consistencia. Además, estadísticamente, y con datos del gobierno, el 96% de los incendios forestales en España son causados por la mano del hombre. Entonces, decía, meuvello, meupay, piensa mal y acertarás. Entonces, cuando a mí me ocultan que es una compañía dedicada a, no recuerdo cuál de todos los incendios exactamente, creo que uno en la comunidad autónoma de Aragón, una compañía pagada por el gobierno que se dedica a la reforestación. Reforestación de bosques, correcto. Reforestación de bosques. ¿A quién le puede interesar más que una zona necesitada de reforestar? ¡Bravo! Entonces, ¿no? ¿Y a quién más le interesa? A los que ponen paneles solares, a los que ponen molinos de... Entonces, todo es parte de una cosa... Antiguamente eran los que querían recalificar la zona de acuerdos. De una agenda política que está... Oigan, no se vayan a asustar con esto que voy a decir, pero esa tesis del señor Pablo Iglesias Turrión que se llamaba Turbocapitalismo y Movimientos Sociales, oigan, no la pierdan de vista, porque quienes están montados precisamente en ese Turbocapitalismo es la izquierda contemporánea que se alimenta de ella. Entonces, pongo este ejemplo y con esto vamos a a darnos de piñas con Hugo. No vamos a decir tampoco, en efecto, soy experto en cuestiones climáticas. No, pero parece que viene con ganas y agresividad. Si viene con ganas habrá que... Es que si estamos de acuerdo en todo, pero termino con esto. Esta fiebre y esta moda del coche eléctrico, ¿verdad? El coche eléctrico sería un perfecto fracaso si no fuese por los estados. Si los estados no agarran y dicen dentro de 10 años no podrás tener un diésel, Tesla estaría quebrada. Si los estados no agarran y subvencionan para que tú te compres un coche eléctrico, ninguna ensambladora de vehículos estaría ensamblando coches eléctricos. Entonces, lo que trato de decir es que tengamos cuidado con este tipo de cosas que son muy alarmistas, que generan mucha sensibilidad. Yo todas las mañanas veo a mi madre frente al telediario llorando por los animalillos que están morrendo y que crean tanta sensibilidad que terminan creando un relato que no siempre es correcto. Pero es que la vida no es blanco o negro. La vida no es el cambio climático es el único que mata, causa locuras y mata animales y es el mayor mal del mundo y es la única y exclusiva causa. Eso sería lo negro ni tampoco es lo blanco de que el cambio climático no es un factor a tener en cuenta. O sea, insisto, ni una cosa ni la otra. Lo que decía el otro día es que el cambio climático creo sinceramente y esto, insisto, me respaldan prácticamente la totalidad de científicos, la totalidad de personas que sí son expertas en cuestiones climáticas, el cambio climático existe, existe, insisto, es una realidad, existe. Esto no es algo que sea la única realidad que existe como dice Pedro Fantez, es mentira. Hay muchos más factores, por supuesto que sí, pero que existe es evidente. Existe desde aceras, ha habido glaciaciones, ha habido glaciaciones, ha habido cambios climáticos enormes en este planeta y siempre va a haber un cambio climático. Pero que ahora mismo la acción del ser humano, la acción antropológica, está, digamos, potenciando algo que ya existía efectivamente, pero que lo está potenciando también es evidente. Y el cambio climático no es esto, como decía ahora, el cambio cromático. O sea, el cambio climático no solamente se tiene por qué ver en una subida de grados, se puede ver en la frecuencia con la que, en la mayor frecuencia, mejor dicho, con la que hay sequías, en la mayor frecuencia con la que se desencadenan incendios, con la mayor frecuencia de que, etc. O sea, el cambio climático no solamente consiste en que pasemos de estar a 30 grados a 68. O sea, eso no es el cambio climático. O sea, el cambio climático también se puede ver con esa potenciación por parte de la acción antropológica en las frecuencias. Es lo que dicen los expertos. Segundo, ahora ya yendo a la parte de lo negro de Pedro Sánchez. Hombre, aquí en España históricamente, a pesar de que hay efectivamente una política forestal, no se cumple. No se cumple. O sea, en Galicia somos expertos en quemar bosques y luego montar organizaciones. Históricamente, en Galicia se recalificaban terrenos que habían sido incendiados de manera provocada previamente. En Galicia somos expertos en pasarnos la política forestal por el arco del triunfo. Entonces, eso quizás también sea otro problema, digo yo. Otro problema también puede ser lo que estabas comentando, es que no se cuidan los bosques, es decir, que ahora se impide, podemos hablar también de la política medioambiental si es eficaz y eficiente, que yo no lo creo. O sea, yo conforme digo que sí que existe el cambio climático, que sí que existe esa acción antropológica que afecta al cambio climático, eso lo digo, lo sigo diciendo, pero también digo que la política medioambiental no es ni eficaz ni eficiente. O sea, peor de la última década en términos de incendios, pues oye, desde luego no es eficiente y eficaz esa política medioambiental como es más que evidente. Y tercero y concluyo, los efectivos, tan importante es efectivos que una vez desencadenado el incendio puedan apagarlo, brigadas, bomberos, emergencias, policía, etcétera, pero también es importante la prevención. Los mejores bomberos contra un incendio forestal es la acción que se hace durante el invierno. Efectivamente, la prevención. Bien, ¿qué pasa? Que cada día hay menos efectivos en España. No solamente de la fuerza y cuerpo de la sociedad del Estado, se están quejando y con razón sistemáticamente por la falta de efectivos. También faltan efectivos en lo que vienen siendo los bomberos, lo que vienen siendo emergencias en general y prevención de incendios. Bueno, pues yo creo que ese es un poco el panorama. Cambio climático es un factor más. Yo no voy a negar que sea un factor. Yo no lo voy a hacer, yo no voy a negar, pero es un factor más de los que hay. La política forestal no funciona. Insisto, los efectivos hay pocos. Hay pocos para la importancia del asunto. Habría que aumentar efectivos, pero no solamente para incendios, sino para prevención de todo tipo de delitos, por ejemplo, que estamos viendo en Barcelona, la ciudad más insegura de Europa. Y lo que están reclamando esas fuerzas y cuerpos del Estado es que no hay más. entonces estaremos de acuerdo, ¿verdad? En que, en efecto, primero hay que prevenir entre otoño y invierno. Segundo, en que las políticas de corte ecologista, eco-friendly, que se están implementando, que impide tocar a los lobos, que no a la ganadería expansiva, que tal y que se yo, tampoco funcionan. Y que hay un, pienso yo, ¿verdad? Hay un know-how, hay un cómo hacer las cosas de la gente que verdaderamente está en el campo, en el día a día, que hoy se ve atada de manos para hacer sus actividades con la normalidad que le está haciendo, que solían hacerlo, que terminan, es más, en estos días, en la sexta, vamos con este señor que está ofreciendo un terreno para que traigan a sus animales. Y creo que no les ha salido peor la cosa, porque agarra el tipo y dice, y que dejen de implementar estas políticas porque no nos dejan desarrollar la agricultura. Otra entrevista que circula mucho por ahí, por redes sociales, creo que es de Canal Sur, Comunidad Autónoma de Andalucía. Entrevistamos al experto y tal, ¿usted cree que esta inundación que usted dice que ocurrió hace 30 años es producto del cambio climático? Y el tipo le dice, un señor ya bastante mayor, le dice, pero si son ustedes los periodistas los que están matando el cambio climático. Si le digo que ocurrió hace 30 años es porque ocurrió ahorita y porque va a volver a ocurrir dentro de 30. Ahora la culpa es de los periodistas. Bueno, no, ese es el argumento de siempre. Los periodistas hay de derechas, de izquierdas, medio pensionistas y tal. La culpa, desde luego, nunca bajó en un concepto sea como sea, es de los periodistas. En todo caso, será del gobierno y no solamente es la política medioambiental, sino que la ideologización y más que la ideologización, el uso de las políticas públicas como arma de marketing político, es decir, para ganar votos, para venderse, digamos, de cara a la opinión pública, pues es que eso, insisto, eso no solamente afecta a la política medioambiental, que también, la política medioambiental puede tener un objetivo que, insisto, yo creo que es legítimo porque está habiendo un problema de acción antropológica que está potenciando ese cambio climático, insisto, la base puede llegar a ser legítima, pero desde luego, como está conformada la política medioambiental, no es que lo diga yo, es que es más que evidente, miremos ahí las imágenes, es decir, incendios, el año peor de la última década, en términos de, o sea, esto es un hecho objetivo que no están funcionando las políticas medioambientales, no hace falta ser un gurú ni un experto en climatología y en medioambiente para darse cuenta de que no están funcionando, es más que evidente. Pero tú tocas un tema interesantísimo y te lo enmarco de esta manera, Pedro Sánchez va, creo que fue, a Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, y dice, el cambio climático mata, pero en Castilla y León, gobernada por PP y Vox, es que las políticas medioambientales de la comunidad, entonces, te pongo esto como marco porque sin duda alguna que no creo que ningún periodista haya agarrado, se haya fumado un piti y lo haya tirado en medio del monte para que, sin duda alguna que los periodistas no, pero tú me estás diciendo que no tiene nada que ver que los grandes canales que ocupan la mayor cuota de espacio en audición subvencionados o regados con dinero en eso que llaman publicidad institucional, no les marcan una línea editorial que en definitiva termina mostrando un incendio como este, porque contemos, contemos, o sea, esto en análisis de medios tú agarras y dices, arrancó el telediario y empiezas a contar, ¿cuánto hablaron de Griñán y de Chávez? Tan, cinco minutos, ¿cuánto llevan hablando de los incendios? Treinta minutos, esas son las cosas que tal vez la audiencia no se da cuenta. Hay mucha más audiencia ahora mismo que está más pendiente de los incendios que no de la política, de la política hay una desafección política y eso hay que tenerlo en cuenta en España, que yo no voy a negar que haya injerencias en ocasiones del gobierno o de administraciones públicas en medios de comunicación, no voy a negar, es evidente, subvenciones por ejemplo, pero vamos, más allá de eso también hay que ver que hay una desafección política en España. Los grandes canales generalistas hacen los telediarios mirando más no a los contenidos informativos y la importancia de las noticias sino a los resultados de audiencia que están. Efectivamente, y la audiencia ahora mismo... Efectivamente, luego estamos otros espacios de televisión que utilizamos criterios diferentes donde procuramos poner sobre la mesa temas de interés para el análisis porque afectan a nuestras vidas. La audiencia ahora mismo no está con la política, la política cansa, hay una desafección política absoluta, por eso los programas generalistas de televisión grandes están por otros contenidos, o sea, también hay la política, por supuesto, análisis político porque es algo fundamental pero la audiencia ahora mismo y al primero que le cansa la política tengo que reconocerlos a mí mismo y eso que me dedico a esto. O sea, pero estoy de la política hasta las mismas narices. Hasta las mismas narices. Entonces, si a mí, yo que soy periodista que trabajo en actualidad política y económica me cansa la política no me quiero imaginar a una persona ajena a este sector. la audiencia ahora mismo está con otras cosas y en los canales de televisión al final los programas tienen que velar por la audiencia pero hay canales y canales y todo depende también en muchos casos de la audiencia a la que se quieran dirigir, etcétera. Yo he entrado en 4 al día que es un programa muy visto por las tardes y a mí nadie me ha dicho lo que tengo que decir, sinceramente. Yo me he dado un vídeo de opinión, se ha emitido tal cual y a mí, vamos, a mí quien me contactó me dijo, mira, tienes que decir esto. Me lo han dicho y lo han emitido tal cual. O sea, colaboran personas en 4 al día, por ejemplo, o en otros canales o por ejemplo, Carlos Cuesta que es colaborador también de esta casa. A él tampoco le dice lo que tiene que decir. O sea, todo depende al final de cómo estén las circunstancias. Bueno, yo creo que, vamos a decirlo como ustedes, sois una extraña especie que eventualmente dejan entrar en esos rediles, ¿ok? Porque si yo me hago la tareita de ver acá y allá y de paso, creo que también los medios que se autodefinen como derecha cometen también errores en algunas cuestiones de divulgación. Yo voy a volver al tema porque yo no trato de decir que no exista un eventual cambio climático. Lo que no creo es que en realidad esté afectando tanto como nos dicen todos los días que está afectando. No creo que sea una cuestión que vaya únicamente en un sentido. Creo que nos ha tocado vivir una época como eventualmente a tus nietos o bisnietos les toque vivir una época un poco más fría. Pero esto es un ejercicio... Que la capa de ozono se está destruyendo, esto no es algo debatible, es decir, es una evidencia. Sí que ahora se está recuperando parece un poco ese agujero de la capa de ozono, pero es una evidencia que por la acción antropológica y por lo que se está ocurriendo, pues la capa de ozono, el agujero ha sido más grande. Tú no lo recuerdas porque estabas muy pequeño. Eso, por ejemplo, es una evidencia. Tú no lo recuerdas porque estabas muy pequeño, pero yo sí creo que ya estaba terminando la primaria o estaba en medio del bachillerato y empezaron a hablar del tema de la capa de ozono y se lo atribuían exclusivamente al uso de los aerosoles. Y entonces uno le daba miedo agarrar y levantar el brazo y por qué no que la capa de ozono... A ver, yo no estoy negando la existencia de un eventual cambio climático y de todas sus consecuencias, sin duda que la acción humana tiene que tener... Lo que yo digo es que primero no es tan grave como nos dicen y segundo, que un gobierno está para hacer lo que se puede y no lo que le impongan. España es un país que creo que no llega al 1% de emisiones a nivel global en CO2 y entonces este gobierno... Nosotros, ¿verdad? Nos hemos metido o nos quieren meter en una idea de que no podemos hacer prácticamente nada y esa idea que está haciendo está destruyendo la vida tradicional de una cantidad de personas, entre ellos mis tíos que se dedican a la ganadería allá en Galicia desde hace muchísimo tiempo, que entonces los hijos ven como... Mis primos ven como ya la granja no funciona y entonces empiezan a irse y empieza a mermar el negocio de mucha gente. Esto no es una cuestión de un debate como decía el amigo que participó por Skype, entre lo urbano y lo del campo porque en ese debate somos nosotros quienes llevamos las de perder y un galeguino también, hoy había salido mucho Galicia que se hizo viral con un vídeo el señor Roberto, lo entrevistaban en Espejo Público y ¿qué le parece lo mal que lo van a pasar a ustedes? Decía, no, no, vamos a pasarla mal, van a pasarla mal vosotros porque ellos matan una vaca y comen y sacan leche y comen, pero nosotros somos los que verdaderamente nos vamos a ver afectados por una serie de cosas que nos están diciendo es esto y yo lo que quiero decir es que no estoy convencido de que sea exclusivamente eso porque si reitero un país como España que en realidad no tiene una incidencia grave sobre las emisiones de CO2 si se dedica a la prevención a apoyar a su industria agropecuaria y a generar riqueza seguramente encontrará más pagadores de impuestos que le permita desarrollar una política agraria y forestal muchísimo más eficiente que haga que dentro de 4 o 5 porque eso no pasa de la noche a la mañana tampoco 4 o 5 10 años reduzcamos el número de hectáreas quemadas a la mitad pero si esto es muy sencillo explica el país el que mayor emite contaminación mayor emite CO2 se llama China entonces y China no está bajo ningún plan supeditada ningún plan de medioambiental de Europa ninguna restricción las mayores restricciones se producen en Europa que es la zona del mundo que menos contagia entonces ese es el problema y estamos cargados de complejos fustigándonos acerca del cambio climático y de nuestras emisiones de efecto invernadero cuando el gran problema contaminante del planeta es China donde no hay ninguna limitación y a continuación grandes partes de Asia donde no hay ningún tipo de limitación es el problema entonces al final ¿qué hacemos? nosotros aplicando políticas medioambientales sólidas férreas rígidas etcétera y hay ocasiones exageradas exageradas o ineficientes o ineficientes como decíamos antes y que China que es el país del mundo mundial que más CO2 emite tiramillas sin problema efectivamente pero es que si si pi debe estarse partiendo de la risa porque como el cambio climático es un invento de nosotros mismos y nos estamos autoflagelando para castigarnos a nosotros mismos mientras él sigue contaminando el planeta así es en fin hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de economía porque este gobierno que tenemos ha decidido aumentar el gasto a récords históricos ya saben ustedes que ha aprobado un techo de gasto muy superior al de años anteriores batiendo récords y dice que pretende combatir el déficit de un modo muy simple a base de subir los impuestos y que la propia inflación también nos va a subir más los impuestos y que de ahí lo va a controlar una pausa y les contamos Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol de la Costa del Sol y la tecnología a la simplicity de la saludable de la saludable y la saludable al mar y la saludable en el vario y la saludable a la saludable y la saludable de la saludable del Sol y la saludable ¡Suscríbete al canal!